...Bitmea es una empresa familiar... ...que fue fundada en 1999... ...y está ubicada en la aldea de Santana... ...que pertenece al Cala Real de la provincia de Jaén. Epitmea es una empresa de impresión fresográfica... ...de alta calidad, en soportes flexibles... ...y acomplejado de fil para envasado y embalaje... ...principalmente para la industria alimentaria. En Epitmea trabajamos 43 personas... ...de los cuales somos 13 mujeres y 30 hombres. Los productos de Epitmea, aparte de estar presentes... ...en el ámbito nacional... ...también están presentes en otros países de la Unión Europea... ...como Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido... ...y aportamos también a Argelia o Marruecos. Epitmea está presente en los principales sectores... ...de la industria alimentaria... ...como agricultura cuarta y quinta gama... ...cafés, chocolates, snacks y golosinas... ...productos cárnicos, lácteos y productos del mar... ...productos líquidos, productos congelados... ...panadería y bollería, precocinados y productos... ...para microondas, legumbres, pastas y arroces... ...y loncheados. Epitmea dispone de certificaciones en calidad y medio ambiente... ...ISO 9001 y 14001... ...y de seguridad alimentaria BRC Packaging... ...ahora hemos obtenido el sello de Home Compost... ...para materiales sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!